Bien, aquí estamos con Erika Vera, la primera representante femenina que llega a la meta. ¿Qué tal ha sido tu experiencia en esta competencia? ¿Sabes qué? Es la primera vez que participo y estuvo pero estupenda y pesadísima la montaña. Es interminable, pero ya salí y sin ningún... bueno, tres caídas. Pero me levanté y seguí, no me va. Bueno, le queremos darte las felicitaciones, la primera representante femenina que ha llegado a la meta. Sí, muchas gracias. Así que, nuestras felicitaciones. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia, la coordinación, la organización del evento? Buena. Bueno, yo la encontré... llegamos súper temprano con tipín 7 más o menos, llegamos por aquí y no había casi nada. Yo dije yo, churra, no habríamos equivocado. Pero no, y a poco se empezó a montar todo bien, todo estupendo, salió todo bien. Bueno, nuestra parte, unas felicitaciones y a disfrutar ahora esta llegada y el triunfo por la primera representante. Sí, qué bueno, me alegro, me alegro mucho. Me alegro. Así que, a disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.